El ciclo lectivo inicia el lunes 4 de diciembre para los chicos de primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto inician el lunes 11, porque todavía continúan transitando la instancia complementaria del periodo de febrero. Y ahora, a partir del 8 de marzo, continúa una instancia que viene a suplir lo que era la escuela de verano, que tampoco no estuvo en funcionamiento, a partir del 8 de marzo hasta el 20 de marzo se extiende la instancia extraordinaria compensatoria para los chicos, en la instancia de lo que es recuperación. En realidad los chicos tienen la instancia de febrero para recuperar y para poder acceder a esta instancia extraordinaria tienen que haber asistido al 100% de la asistencia en lo que es la instancia de febrero y tener a deudar entre 3 y 5 espacios curriculares. Ellos pueden acceder a la extraordinaria para seguir, digamos, sacando materias. Y para aprobar el año, ¿cómo tienen que estar? ¿En qué condiciones tienen que estar? Para poder pasar de año por decirlo de alguna forma. Bien, para que los estudiantes puedan pasar de un año a otro, pueden hacerlo hasta con dos espacios curriculares pendientes. Nosotros el año pasado, con respecto a cómo comunicábamos las notas, lo hacemos a través de reuniones, y por cuaderno de comunicados, boletines no tuvimos el año pasado. Este año no hay ningún tipo de información oficial acerca de si se van a poner en uso o no los boletines. Así que todavía no manejamos la información oficial porque no llegó al colegio. Bien. Pero la forma de comunicar notas era a través del cuaderno de comunicaciones. A través del cuaderno de comunicaciones y con una reunión previa con los padres. ¿Puede que vuelvan los boletines? ¿Hay una posibilidad? La verdad que no sabría decirte porque oficialmente no tenemos. El año pasado no hubo, así que no sabremos este todavía hasta que nos llegue la información, no lo sabemos.